Los factores que intervienen en el éxito del gallo, bueno, para que un gallo tenga éxito, hay varios factores, varios factores, el principal es una buena calidad, un gallo de muy buena calidad. Después sigue el manejo de un pastor, un muy buen pastor, sí. ¿Hay un mexicano o un mexicano? ¿Qué? ¿Hay un mexicano nacional o un mexicano? Siento que vamos a la par, tanto hay gallos mexicanos muy buenos, porque yo he visto mucho criador mexicano subirse al podio, aquí en Los Inter, así es de que siento que no estamos lejos, yo siento que vamos a la par. Hay gallos de muy buena calidad, hay gallos americanos, hay gallos nacionales, siento que el gallo tiene muy buena calidad. La otra es una buena navaja, una navaja de calidad. Y el otro factor, no quiere decir que sea el más importante, pero entran las exigencias de un gallo, que es un buen auxiliador o un buen soltador, que es el gallo del gallo. Entonces con esos cuatro factores, yo siento que hay mucha posibilidad de éxito en el gallo. Entonces, ¿un gallo bueno para empezar? Un gallo de calidad, una navaja de calidad, un pastor de calidad, un buen pastor y un buen auxiliador, un buen soltador. Entonces el gallo tiene mucho éxito, tiene mucha ventaja. El factor que juega, no digo un papel más importante, pero es parte de él, en el juego, es la suerte. ¿Qué tal por estar creando la suerte? Ay cabrón, es que está bien trabajoso porque, perdón por la mala palabra. Lo que pasa es que muchas veces se hace todo correcto, pero la suerte no te ayuda. Y entonces, ¿cómo se va a la basura? Puede ser que, por ejemplo, en un delio, ya el factor suerte interviene desde que llegaste al palenque y ya o hallaste todos los lugares buenos ocupados y ya te tocó un mal lugar. A la hora del sorteo te tocó con los partidos más duros. Entonces ya es de ahí empiezan a intervenir la suerte. Y al final, pues, pero si tú hiciste las cosas correctamente, yo siento que hay mucha chance de tener esto. Ya la suerte la dejas para el último. O mucha gente que no se prepara, que no se acomoda, va también esperando ganar con suerte. Y también es muy trabajoso.